Bienvenidos, ahora sí, transmitiendo a través de Fútbol Femenino en Vivo, producción de Diario La Futbolista, aquí les habla Lola de Alcaril, a mi lado comentarista Ezequiel. ¿Cómo forman los equipos de hoy? Argentino de Merlo contra Esportivo Italiano, recibiéndolo acá en el Estadio República de Italia. Muchas gracias Lola. Bueno, empezamos con el local. En el arco, Núñez, número 4, Díaz, número 2, Fontaine, número 6, Cruz, número 7, 3, perdón, Decimone, número 10, Brisa, Bonin, número 8, Candia, número 5, Juárez, número 7, Romero, 9, Mancilla, 11, Patiño. Y por el lado de Argentino de Merlos, tenemos a la arquera, Argañaraz, número 4, Rodríguez, 2, Jiménez, 6, Maciel, número 3, Palacios, número 8, Benítez, número 5, Vargas, número 7, Hidalgo, 10, Belis, 9, Ortigosa y 11, Solís. Se reanudó finalmente, ¿no? La primera C, tras el parate por la pandemia del coronavirus, y allí vemos los equipos formando, todas con la 10, la de Argentino de Merlo, en honor a Diego Armando Maradona, que nos dejó, y sigue el fútbol de luto. La pelota sigue llorando a Diego Armando Maradona, los homenajes que recorren el mundo, y ahora aquí, en el Estadio República de Italia, torneo reducido de ascenso 20-20, que lo juegan 6 clubes, Argentino de Merlo, Itusa, Ingo, San Miguel, Esportivo Italiano, Tigre y Vélez Arfi, el que aguardan ya en la fase final, por haber sido ganadores de la primera fase de este torneo. Y los dos ganadores, los equipos que ganen, ascenderán a la primera división, en un doble partido, de ida y de vuelta. Todo se define aquí, en el día de ayer, Itusa Ingo venció por 8 a 1 a San Miguel, difícil, ¿no? Estará la vuelta para el conjunto de San Miguel, que deberá pensar en un milagro, casi. Al momento, minuto de silencio, en honor a Diego Armando Maradona. Gracias. Acaba de terminar el minuto de silencio, en honor a Diego Armando Maradona. Las chicas están aplaudiendo, los árbitros también. Ahora ya nos preparamos para el inicio del partido. Muchas gracias a toda la gente que nos está mirando en vivo, a Walter, a Priscila, toda la gente que nos está apoyando en la transmisión de Fútbol Femenino en vivo, con producción de Diario La Futbolista. Y cerrando este domingo, con el pack de fútbol femenino, Diario La Futbolista, deportivo italiano que ya está ubicado en la cancha. Aquí el vino de Marlo todavía, sacando la foto oficial, con las camisetas homenaje. Un momento especial, aquí en el partido. Importante remarcar la tabla de posiciones previa a esta reanudación. En primer lugar, Tigre con 50 puntos. En segundo lugar, Vélez Sárfil con 45. Argentino de Marlo, tercero, justamente, con 40 puntos. Le sigue San Miguel con 34. Y Tuzaingó con 32. Y Canuelas estaba sexto, ingresando en el reducido con 31 puntos, pero decidió no volver a la actividad deportiva en el 2020, por lo que logró, justamente, meter en este reducido esportivo italiano, el local que está recibiendo hoy, en esta fecha número uno, jornada de la primera C, Fútbol Femenino. Entró prácticamente por la ventana y tiene la posibilidad de ascender a la primera B, ¿no? Sí, tal cual, gracias a que Cañuelas no haya participado en este año del torneo, hizo que el esportivo italiano pueda ingresar a jugar este reducido por el ascenso, en el cual se espera, Tigre y Vélez están esperando al rival de los siguientes partidos. Y bueno, como comentamos en el día, es un partido a ida y vuelta, así que hay que ver cómo sale este partido para ver cómo sigue la segunda fase, Lola. Bueno, las chicas se preparan para iniciar el partido. Va a darle el pitazo el árbitro Santiago Leizamón, lo asisten Joaquín Rodríguez como asistente número uno y Felipe Renfric como asistente número dos. Ahora sí, con la pelota, Mónica Ortigosa toca hacia atrás. La lleva a la dos, Milagro Jiménez, hacia afuera con Janina Maciel. Traba y mete, esportivo italiano. Juega adelante Luján Benítez. Pero marca y mete Juárez. La tucumana que tiene esportivo italiano, recupera Juárez. Se reparte la pelota a los equipos al momento imprecisos. Será lateral para esportivo italiano. El local que busca afianzarse en este reducido y sacar ventaja, aunque el historial no lo favorece tanto. Único enfrentamiento en la historia fue en este torneo de la C 2019-2020, en la fecha 13, justamente esportivo italiano, fue derrota por 6 a 1 por parte de la localía. Brisa Bonin mete el gol y el resto de Natalia Martínez por duplicado, Camila García por duplicado, Brenda Castillo y Lorena Vélez. No llegaba la jugadora argentina, Marlos, y es lateral ahora sí que va a ser Díaz. Espera para recibir Fontanine. En el lateral, con la marca molesta de Ivana Palacios, quiere recibir Evelyn Romero. No puede, recupera Ivana. Se hace con la pelota ahora nuevamente Díaz. Toma la pelota Milagro Jiménez. Ante la atenta mirada de Mónica Ortigosa, saca la pelota ahora quien la tiene, Luján Benítez. Recupera esportivo italiano, pero regala esa pelota para Milagro Jiménez. Arquera Núñez, rebote, insólito rebote. Candia, sale jugando esportivo italiano. Juegue, juegue, linda pelota le pone para el nueve que corra. Mansilla que llega esa pelota, pero Ante llega. A ver, Gañaraz. Tranquila, le pide a sus jugadoras que suban. Sin peligro para Argentino de Merlo. Muy buena salida de la arquera. A buscarla arriba ahora. Nicol Patiño. Va a ser lateral para Argentino de Merlo. Que lo hará Luana Rodríguez. Ya recibe Aldana Vargas. Funciona como pivot en este equipo. Uno de los favoritos a ascender a la primera B. Y allí está Mónica Ortigosa. Frente a uno, pero... Fácil ahí para Candia. Devuelve esa pelota. Ahora Nicol Patiño. Recupera Juárez. Tremendo labor defensiva de Juárez. Iba a llegar, se tiraba a barrer, pero no. Lateral para Argentino de Merlo. Tranquila para Ivana Palacios. Al momento genera más situaciones de peligro Argentino de Merlo, ¿no? La verdad que sí, Lola. La verdad que sí. En los primeros minutos de juego se repartieron no tanto la pelota a las jugadoras, los dos equipos. Pero bueno, ya tuvieron un ataque cada uno de peligro, digamos, para acercarse a los arcos de tanto de esportivo italiano como de Argentino de Merlo, Lola. Buena intervención. Me argañarás para salvar lo que podía ser el 1 a 0 de esportivo italiano. Que tiene ganas y se quiere meter en este reducido, ¿eh? Va a ser el lateral ahora Díaz. Jugadoras marcadas con mucha presión adelante. Y el lateral que se va hacia afuera. Pide disculpas Díaz. Le permiten rehacer el lateral. Va a reponer de manos esportivo italiano. Sí, se hace de vuelta el lateral debido a que no ingresó a la cancha, así que tiene que reponer de vuelta el lateral. Espectacular tener a mi lado a un árbitro, ¿no? Para la interpretación de estas cuestiones. Para impartir justicia en este encuentro de esportivo italiano frente al Argentino de Merlo. Primera C. Partidazo. Quien la tiene ahora es Juárez. Juárez que abre la pelota. Vale, entrega. Se hace con ella Luján Benítez. Ezequiel, ¿qué cobró allí el árbitro? Bueno, una falta ahí a favor de la chica de Merlo. Hay un contacto ahí abajo, bien sancionado por el árbitro. Y bueno, ahora sale en defensa Argentino de Merlo. Bueno, muchas gracias a todos los saludos, a todas las personas que nos siguen en la transmisión en vivo. En este momento llevamos 95 personas viendo el partido. La verdad que muchas gracias a toda la gente que nos sigue siempre vía fútbol femenino en vivo. Y a las transmisiones de diario La Futbolista. No está jugando mucho por la banda izquierda el esportivo italiano. Al momento se disputan aquí. Por la derecha, por la banda de Díaz. Ahora sí, por eso digo, sorpresivamente, jugando en la banda izquierda para Martina de Simone. Que tiene buen pasar al ataque. Le pide la pelota Patinio. Mansilla era el culpa. Se va al lateral, lateral ofensivo para esportivo italiano. Que quiere llegar, ¿eh? Y de a poquito, construyendo el juego, pasando por Juárez, fundamental. En el esquema de este equipo. Se acerca al arco de Argañarás. Al momento con una excelente y estupenda respuesta. Pelota a dividir. Que va a enganchar Juárez. Ganaba bien, pero atenta. Y van a Palacios. Muy buena presión. Argentino de Merlo. Precisamente de Julita Solís. Chucky, le dicen allí. Entre los íntimos. Y a presionar adelante, Argentino de Merlo. A recuperar la pelota. Y a ver si pueden dañar. Con la máxima artillera que tiene este campeonato. Justamente. ¿Y quién es la máxima artillera que tiene este torneo? De Argentino de Merlo, ¿no? Tenemos a Brenda Castillo. Con 18 goles. La goleadora del campeonato. Y la segunda. La segunda, perdón. Natalia Martínez. Con 11 goles. En Argentino de Merlo. Por el lado italiano. La goleadora es Valentina Mancilla. Con 5 goles. Y le sigue Micaela Barraza. Y Sofía Juárez con 4. Ahora sí. Corner para Argentino de Merlo. Que quiere lastimar por arriba. Se agarran las jugadoras en el área. El jamón que le pide que la pelota esté en la línea, ¿no? En el córner. Y ahora sí. Va a meterla al área. A ver si alguna la puede peinar adentro. Pero sale bien con los puños. Núñez. Excelente respuesta. De la arquera. Tenuda. Y la manda nuevamente al córner. La encargada. De darle esa pincelada. Luján Benítez. Linda pegada, ¿eh? Que tiene la diestra de Argentino de Merlo. Se agarra en el área. Nuevamente la pelota adentro. Atenta a la defensa del Sportivo Italiano. Pero se disputa nuevamente ahí en el área. Hay peligro todavía. Revienta. Para que vaya a buscar Mancilla. Que picotea muy bien de espaldas, ¿eh? Y le deja esa pelota a Patiño. Ivana Palacios que marca bien. Abajo. Firme. Nada que hacer para Patiño. Candia. Partido de ida y vuelta, ¿no? Ezequiel. Sí, la verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. Recién sufrió un poquito ahí. Italiano con los córners. Que propuso el visitante. Pero sin peligro para el arco de Núñez. Así que por suerte hubo una buena salvada ahí. Y ahora están saliendo por la banda izquierda, Lola. Parece que se viene un partido peleado, ¿eh? Renido allí en el medio campo. En el medio campo, perdón. Sobre todo. Mucha barrida abajo. Mucha disputa en el medio campo. Va a salir de su campo argentino de Merlo. Tiro libre indirecto. Tiro libre indirecto. Que va a ser Merlo. Pero allí está Díaz. Despeja. Hacia el medio. Recupera. Argentino de Merlo. Qué bien. Esportivo italiano. Pelé a esa pelota. Va Mansilla. Ahí va Mansilla. Pero cierra y van a Palacios. Mansilla que la deja atrás. Se tira el piso. Y sí. Y sí. La toca abajo. Sí, sí. Hay un claro contacto abajo. De la defensora argentina de Merlo. Del número 5. De Vargas. Hay un claro contacto abajo. Que sanciona el árbitro del encuentro. Y hay un peligroso tiro libre. Cerca del área. Lola. Para la gente italiana. Para el local. La venía midiendo bien. Ivana Palacios. Le venía cerrando un gran enganche de Mansilla. Igual. Para sacarse de encima. La Marta. Tenía para pegarle. Pero. Creo que la inteligencia de la delantera allí. Que juega muy bien de espaldas. Encima. Es saber. Que venía Vargas. Y que se la llevaba puesta. Se la llevaba puesta. Así que. Peligro ahora. Para escortivo. Digo. Para argentino de Merlo. Y lo va a hacer justamente Mansilla. La encargada. De generar este full. Tirar al arco. Puede ser una gran oportunidad. Para esportivo italiano local. Que juega sin público. Lógicamente. Por esta anomalía del coronavirus. Pero que igual se siente en casa. Mansilla que va. Al arco. Salió rozando el poste. Y argañarás. Hacía señas. De que. Tranquilo. Tranquilo. Y ahora sí. A disputar la pelota en la altura. Como decíamos recién. El partido está para cualquiera. Mansilla ingeniosa. Para generar esa falta. Y darle la chance al local. De abrir el marcador. Y ahora sí. 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 argentino de Merlo. El técnico. La dupla. Y ahora sí. Y ahora sí. Deportivo italiano. Deportivo italiano. En los primeros minutos. Ellos sellamos el juego. La goleadora. Ahora sí. Y ahora sí. El técnico. Se reparte la posición a ambos equipos, quien la entregaba a Fontanine, giraba bien, pero el árbitro que cobra mano. Buena decisión, Santiago Rizalma. La verdad que sí, justo la jugadora estira el brazo, le pega, está alejado del cuerpo y le termina impactando en el antebrazo para cobrar esta falta de tiro libre directo. Le decimos a la gente si llegan a ver algún movimiento raro de la cámara es porque en la esquina inferior es medio complicado, nos tapa una pared, entonces hay veces que hay que mover un poco el trípode. Pedimos disculpas si llega a pasar eso, pero bueno, tratamos de mostrar las mejores situaciones del partido lo mejor posible. Justamente esportivo italiano que venía armándose y aquí va, atenta con esta jugada, puede ser buena. Agilomita, Brisa Bonin, juega bien la 10. No podía, le regala la pelota argentina a Marla, esta es peligrosa, y sí. La tiene Ortigosa, pero recupera ya esportivo italiano Milagro Jiménez, pelota para correr, para que vaya Ortigosa y Solís juntas. Tiene Díaz, aprieta argentino de Marla y lo puede ganar ahí adelante, presión alta, un buen pressing del equipo visitante. Y ahora sí, lateral que va a ser Argentino de Merlo. Como decíamos antes, esportivo italiano que venía armándose con una buena base de jugadoras y perdió alguna de sus referentes. Por motivos, bueno, lógicos de la pandemia, regresaron a sus ciudades, a sus provincias y no han comenzado esta nueva etapa del torneo. Sin embargo, con garra, con localía hoy, puede ganar lo esportivo italiano y se quiere meter en el reducido. Sale la arquera, le cubre bien la defensa y allí está Núñez, se hace con la pelota. Firme la arquera, atenta. Juárez, jugada, eh, la pelota para Juárez. Recupera Solís, pero nuevamente va a llegar Núñez. No están finas en la terminación de la jugada de la Argentina de Merlo, ¿no? La verdad que sí, falta ese sprint final, esos últimos metros para poder llegar y poder definir el partido. Pero bien, se la ve segura ahí a Núñez, salvando al equipo local italiano. Ahí se da una contra, eh. Se va rápido la jugada. Pero el árbitro cobra fuera de juego. El asistente número uno, Joaquín Rodríguez, levantó fuera de juego, Lola. Y era una contra fantástica. Mancilla, atenta, un olfato de goles de nueve. La jugadora de Sportivo Italiano, goleadora encima, eh. Con cinco tantos. Mencionamos para quienes están sumando nuevamente, que estamos transmitiendo a través de fútbol femenino en vivo, producción de Diario de la Futbolita, de Maxi Marasso. Saludo para allá. Y ahora ataca Sportivo Italiano y tiene espacio para afuera, pero corre Mancilla, llega esa pelota. Y antes, arganearás, atenta. Se hace con la pelota. Mancilla que corría hasta último minuto, eh. Jugadora con entrega. Me parece que la clave, la llave del gol, puede llegar a estar ahí, para el local. Arganianás que recorre el área. Pone esa pelota arriba para que la vayan a disputar. Brisa Bonin. Se hace un nudo allí. En la banda izquierda recupera a Sportivo Italiano, pero... Ahora sí, lateral. Para reponer de manos la 10. De Sportivo Italiano, Brisa Bonin. Al momento no se sacan diferencias en el estadio de la República de Italia. 0 a 0. Eso habla un poco del transcurso del juego. Los equipos que llegan, pero no lastiman. Falta de definición, como decía recién mi compañero Ezequiel. En el último tramo de la cancha. No están logrando sellar bien la jugada. Ahora sí, se mira el argentino de Marlos. Atento con la contra. La tenía Pateño. Le tira esa pelota. Para que vaya Solís. Solís. Solís está sola. Pide ayuda. Y llega. Gloria a Belis. Nuevamente. Para Solís. Belis, ¿qué pasa? Esto puede ser peligroso, eh. Está sola allí Mancilla. Hortigosa, disculpen. Hortigosa, Hortigosa, eh. Error de relato. Confusión. Una buena contra. De argentino de Marlos, que encontró los espacios. Filtró la pelota hacia adelante. Y pudo lastimar. Metió la pelota al busca pie. Y no llegaba Hortigosa. Ah, interesante. Con nuevamente Llorina Belis. Ante la atenta mirada y la custodia de Díaz. Que revienta esa pelota. Pero antes va a llegar Hidalgo. Que se pelea esa pelota. Con Martina de Simone. La argentina de Marlos, atento que puede estar también, eh. Atenta Cruz, que saca esa pelota. No se quiere preocupar. Y la pone en el lateral. Al momento. Unos minutos de argentino de Marlos. La verdad que sí. Estos últimos minutos. Argentino tuvo ahí una jugada de peligro. Está llegando con presión al área del local, de las tanas. Y ahora realiza el lateral la gente de Merlo para ver si llega bien al ataque. Buena recuperación de Esportivo Italiano. Esa pelota puede ser un lindo contraataque, eh. Si juegan con espacios, está a la derecha Mancilla. Siempre bien posicionada. Pivotea, pivotea, amaga. Sigue Mancilla. Quería jugar afuera para Evelyn Romero. Pero esa pelota rebotaba y se iba al lateral. Para Esportivo Italiano. La estana, justamente. Las locales. Lo va a hacer Díaz. Se mueve Mancilla. Nuevamente lateral. Para Esportivo Italiano. 0 a 0 en el estadio. Muy junto a la jugadora. Le pide que se separen. Mancilla sola. Nadie la marca. Recibe sola Mancilla. Y ojo, que es habilidosa. Se la toca. Para Luján. Qué fauna. Eso. Parecía falta. Santiago Leizamón decía que no. Y ahora retrocede. Qué cubro, Ezequiel. Acaba de parar el juego porque había una jugadora en el piso. El árbitro dio ventaja. Continuó. No, no marcó la falta. Pero bueno. Cuando decidió parar el juego, sí. Las últimas jugadoras que lo tenían eran la gente de Argentino de Merlo. Por eso el pique del bota tierra es para la gente de Argentino de Merlo. Que ahora, bueno. Al tirar el balón largo, tenemos lateral para Italiano. Para el juego. Advierte a la jugadora número 10, a Lorena Belis. Que se tranquilice el árbitro. Y continuamos con el juego. Lateral nuevamente. Que se va hacia afuera. Curioso. Para Argentino de Merlo lo va a hacer Ivana Palacios. En la mitad de la cancha. Marca muy física, de ambos equipos. Cerca. Juárez. Que le pone una linda pelota a Patinio. Que amaga muy bien. Y se va hacia el espacio y corre. Va sola, eh. Quería cerrar Luján Benítez. Pero descarga bien la jugadora deportiva italiana. No fue bueno el pase. Y ahora recupera a Argentino de Merlo. Sale tranquila con sus centrales. Ahí no juega la palacios. Se reparte la pelota. Y se escuchan los gritos de Mancilla. Enojada, ¿no? Pidiendo la pelota, pidiendo tranquilidad. Que circule. Falta eso en el partido. Partido interesante. Por la fricción. Por lo físico. Por lo que se juegan ambos equipos el ascenso a la primera vez en este reducido 2020. Un año especial. Anómalo. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Diario de la futbolista. La primera C. Esportivo italiano contra Argentino de Merlo. En el estadio. La República de Italia. Ahora va a ser el lateral Luana Rodríguez. Que corre. Toma impulso. Y la pone bien adelante para que vaya. Luján Benítez. Hidalgo que metía. Pero ganaba Juárez siempre. Firme abajo. Muy buena lo defensivo Juárez. Y qué linda pelota que pone Patiño. Qué rápida. Y va a llegar a la banda. ¿Va a llegar? No va a llegar. No llegaba Patiño. Y esto va a ser lateral para Argentino de Merlo. Me da la sensación. Que si al juego le aportan un poco más de precisión. Puede haber una lluvia de goles. Claramente que sí. Claramente que sí. O sea, los dos equipos disputan fuerte. Van al raspe. Pero falta ese sprint final para definir el juego. Falta que se abra el arco para cualquiera de los dos equipos. En cuanto se abra. Ahí vamos a ver cómo se van a parar el resto de los equipos. Pero falta justo ese sprint final para poder definir el juego. Mientras el partido sigue cero a cero. Recordemos que en esta fase son partidos de ida y de vuelta. Por lo que deberán definir de visitantes también deportivos italianos. Sería interesante ver cómo se desarrolla este torneo espectacular de la primera C. que lo transmitimos y lo vivimos en diario la futbolista. Disputan allí en la mitad de la cancha. Ahora, hay quejas, pero sí. Fue fuerte abajo. Y falta a favor de Argentino de Merlo. Se quejan a jugar al esportivo italiano. Le dizamón firme en la decisión. Y puede ser una buena situación para meterla en el área. Para poner en peligro el arco de Nunez. Los tres postes que cuida la arquera del esportivo italiano. Allí va. Y quien corre es Mónica Ortigosa. Se hace con la pelota Ortigosa. Pivotea. Volve hacia su NG. Pasaba, pasaba allí. Luján Benítez atenta en la banda. Pero también. Linda reacción de Martín de Simón. Para aguardar esa pelota lateral. Lo va a hacer Luana Ruy Ríguez. ¿La meterán en el área? Se acercan las jugadoras allí. Salen del área. Julita Soris, Chucky. Que quiere meter su gol. Se la ve Modiza. En el área pidiendo la pelota. Pero saque de arco para esportivo italiano. No se quiere hacer problemas Nunez. Se la están pidiendo allí. Fontanine, la central. Y parece que lo va a hacer ella. Lo va a hacer Fontanine justamente. De la saga central que tiene este equipo. Va a poner la pelota arriba. En disputa. Pero se queda corta. Y ahora quien la tiene es Lorena Belis. Atención con Lorena Belis. Lindo pase para Soris. Y Juárez, como siempre, firme abajo. ¿Cuántas recuperaciones de esta jugadora? Es fantástico. Y espera Mancilla, que es buena de espaldas. Y no perdió ni una pelota. Y allí decíamos Mancilla. Fantástica Mancilla. Qué linda pelota. Que la acaban de poner. Atención. Atención porque se viene Esportivo Italiano. Con Brisa Bonin. Sigue Brisa Bonin. Mete esa pelota. Pero... Arganiaraz atenta. No iba fuerte. No iba a competencia. El remate. Pero avisó Esportivo Italiano por la izquierda. La verdad que sí. Un buen ataque. Un buen ataque de la gente de Italiano. De las chicas. De las tanas. Que bueno. Terminó en las manos de Arganiaraz. Que sin problemas. Controló. Se acomodó. Y se prepara para sacar. Saca bien arriba. Para el medio. Y bueno. Seguimos ahí con el partido. Lola. Upa. Hay un golpe ahí. Un golpe abajo. A Mancilla. No la pueden parar. Era Cortino de Merlo. Está intratable. El nuevo Esportivo Italiano. Que valga la redundancia. Se para muy bien de espaldas. Mucha fuerza de piernas para traccionar. Aguantar la marca de atrás. Y siempre engancha bien. Al momento la mayor pesadilla. De Ivana Palacios. Esto va a ser. Tiro libre para Esportivo Italiano. Nueva chance en este partido. De la primera C. Va a patear Candia. ¿Candia o Juárez? Se paran las dos. Pero aparentemente. Va a ir Candia. Toma distancia. La quiere meter al área. Está Juárez esperando por la izquierda. Podría ser una jugada preparada. Pero ahí va Candia. La mete en el área. Candia va directo al arco. Pelota. Viene en Osa. Pero la saca. Gargania Arás. Con mucho oficio. Mete y Marotá se la saca por arriba. Qué jugada, eh. Esa pelota bien en Osa. Con efecto. Que parecía que se iba. Pero a punto de meterse en el arco. Y ahora saca rápido. Esportivo Italiano. Y lo va a meter. Puede ser que está el cabezazo. Se disputa allí la pelota en el área chica. Y saca. Y atentos. Siga, siga, siga. Y cómo corre. El filtro de Marlo también. Y esto puede ser una linda contra. Ahí Luján Benítez. Que se hace con esa pelota. Y la busca Mónica Ortigosa. Que va a llegar. ¿Va a llegar Mónica Ortigosa? No. No va a llegar. Este es un nudo lateral para el Esportivo Italiano. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Jugada preparada. Un córner rápido. Inesperado. A lo Liverpool. En la Champions. Contra el Barcelona. Ese famoso gol que le hicieron en el Anfield. Similar. Pero terminó con rebotes. Y fuera de zona de peligros. Jugada tendida. En el piso al momento. Preocupación. Leizamón. Que le consulta. Si está bien. Y parece que va a entrar el médico. No llegamos a ver. ¿No? Desde acá. ¿Quién es la jugadora? Me parece Lola que es la número 8. Me parece que es Benítez. Justo cuando se venía a la contra. Recibió al parecer un golpe. En medio de la contra. Y quedó tendida en el piso. El juego justo se iba a reanudar con un lateral. A favor de la gente italiana. Y tuvo que entrar el médico. Hay asistencia médica para la jugadora. Me parece que es Benítez. Porque miramos los demás números. No veo la número 8. Así que debe ser ella. Pero recién sí. Un tiro libre letal de italiano. Que parecía no llevar peligro hacia el área de Argañarás. Pero le picó. Le estaba por pasar por encima. Y justo con el manotazo. Logró sacarla por encima del travesaño para un córner. Y bueno. Ahí la vemos acomodándose. Eslongando a Benítez. Afuera de la cancha. Parece que tira un golpe en la pierna. Y al final cobró el tiro libre. Volvió para atrás la acción el árbitro. Así que es tiro libre para la gente de Merlo. Y ahora está Lorena Bellis. Puede ser peligrosa esta. Mónica Ortigosa que se abre bien y la va a meter en el área. Atentos. Pero Fontanine saca bien esa pelota. Para que vaya a buscar Candias. Pelotazo. Se disputa la pelota. Y atentos que está Mancilla. Mancilla la agarra en la mitad de la cancha. Ve bien. Y la pone a correr a Martina Desimone. Pero cubre bien la defensora de Argentino de Merlo. Y argañará sin problemas. Benítez que levanta la mano. Y aparentemente va a ingresar. Podría ser una molestia muscular. Con todo este parate del torneo. Las molestias físicas no tardan en aparecer. Luján Benítez la ocho que tiene Argentino de Merlo. Que convirtió cuatro tantos en el torneo. Importante. Para el conjunto que dirige González y Rubio. Durísima la falta. Le fue abajo. Se agarra. Se agarra el tubillo. Dolor. Para Ivana Palacios. Esperemos si saca tarjeta amarilla. Ya ingresó Benítez Lola. Ya ingresó Benítez. En la cancha. Ya ingresó Benítez. Se reincorpora. Esperemos si puede seguir el partido sin molestias. Al momento la vemos allí. Haciendo movilidad. En su pierna derecha. Y está por ti. Y va a Palacios que ya se repone. Y va a ser, por supuesto, tiro libre. En zona defensiva. Para Argentino de Merlo. Nos preguntan en la transmisión Lola. ¿Cuánto tiempo va? Estamos en los minutos 43. Aproximamente 44 del primer tiempo ya. Finalizando este primer tiempo 0 a 0. No se sacan diferencias del momento partido. Renido, Renido. Con mucha fricción. Muy físico. En estos últimos 10 minutos se abrió un poco la cancha. Jugaron más hacia los extremos que allí donde los dos equipos pueden lastimar. Y ahora va con esta contra para Mónica Ortigosa. Argentino de Merlo. Va a entrar en el área. Pero qué buena cobertura de Fontanini que la saca sin problemas al córner. La habilidad de Mónica Ortigosa para ponerse de perfil y ganar siempre y marcar bien el pase. Para su compañera que lo filtra excelentemente bien. Pero labor defensiva de Fontanini. Que saca sin ningún problema. No se va el peligro igual para las tanas. Ahora córner para Argentino de Merlo. ¿Que lo va a hacer Solís? Aparentemente sí. Mete la pelota arriba. Va a buscar a Lorena. Vélez no puede. Allí estaba Janina Maciel. La central que tiene el equipo intentando ganar arriba. Falta fuerte. Sobre Lorena Vélez. Marcaban acá grita en penal. Pero Santiago de Lisambol indica que esto es fuera del área. Igualmente el peligro es inminente para el deportivo italiano. Porque Argentino de Merlo tiene jugadora con linda pegada. Y pude lastimar. Allí cerquita. Cerquita. En la puerta del área. Que vigila Núñez. Se ven muchos reclamos de la gente local. Ahí cerca del área. Varias de las chicas se acercaron a reclamar al árbitro por la jugada. Pero el árbitro con seguridad dijo. Esto es así. Es falta. Y es un tiro libre peligrosísimo para la gente de italiano. Porque está muy cerca del área. Dentro de la media luna. Y puede llegar a ser una jugada con mucho peligro. Y quién te dice Lola que se puede abrir el marcador. Y va a ir justamente Julieta Solís. Que tiene un tanto en lo que va al torneo. Y podría festejar. Barrera grande de deportivo italiano. Núñez que se agarró la cabeza. Esto es una duda. Y allí va. Le va a pegar Solís. A colocar. Por arriba. Por encima del travesaño. Respira todo deportivo italiano. Tensión aquí en el predio. Sale jugando con Fontanine. Esportivo italiano que va. Y la busca la mansilla. Por supuesto. La estrella que tiene el equipo. Pero Argentino de Merlo sigue poniendo la pelota en zona ofensiva. Candias que no se hace problemas. La busca a Brisa Bonin. Que pasa excelentemente. Martina de Simón. Este lateral. Buen pase. Para que vaya Patiño. Que se hace con esa pelota. Excelente control de Patiño. Que sigue. Y amaga una. Y amaga otra. La ve a mansilla. Atentos con esto. Mansilla. Era una excelente jugada. Mansilla y Patiño. Se entendieron a la perfección. Pinturita de jugada. Desparramando rivales por allí. Y Mansilla. Que la agarró muy abajo esa pelota. La verdad que sí. La verdad que sí. No le venía picando. La verdad. No le traía muchos problemas. Esa pelota. Para las jugadoras italianas. Pero bueno. Terminó definiendo. Por encima del travesaño. Y terminó siendo un saque de arco. Para la gente de Merlo. En estos últimos minutos. De juego. Que tenemos del partido. Cero a cero el encuentro. Se está poniendo. Más peleado. Bastantes situaciones de riesgo. En ambos equipos. Al momento. Esportivo italiano. Que llegó con más aire al área. Con más espacios. Generados por Mansilla. Y por Patiño. Que se entienden bien. Y que ocupan bien los espacios. Guardias abajo. Lo defensivo. Recuperando. Pero Lorena Vélez. Y una excelente recuperación allí. Para atacar. Le fueron abajo. Y sí. Amarilla. Amarilla. Le corta de atrás la jugada. Se iba Vélez. En una combinación posible. Con Mónica Ortigosa. Y con Solis. Cuatro minutos faltan. Para que termine. Amarilla. Sí. Para Díaz. En esportivo italiano. Que fue con todo abajo. Ni lo dudó. Vio que Lorena Vélez. Agarraba la pelota. Que tomaba viaje. Que rápido. Encima la jugadora. De argentino de Merlo. Cinco tantos tiene en este torneo. Peligrosa. De las más peligrosas que tiene. El conjunto visitante. Cristian De Santi. Que da indicaciones. El DT. Esportivo italiano. Sofía Juárez levanta la mano. Como diciendo. No te estoy tocando. Pero rigurosas en la marca Juárez. Importantísima en este equipo. Le va a pegar Ivana Palacio. A pagar. Y allí está el terolibre de argentino de Merlo. Y la colgó en la red. Se toma la cabeza. Estuvo muy cerca ese remate. Tranquilidad para Núñez. La pegada del lateral izquierdo que tiene argentino de Merlo. 0-0. Este encuentro. En el estadio de la República de Italia. Las Tanas recibiendo. A una de las favoritas. En este reducido. Que terminaron en el puesto número 3. En el campeonato previo a este parate inmenso. Por la pandemia del coronavirus. Que ya es la segunda vez que se ocupa de sacar de portería. Será que tiene una pegada fuerte. Pero Milagro Jiménez atenta. Cabezazo. Se devuelven. Se disputan la pelota en la mitad de la cancha. Regala esa pelota. La 10. Esportivo Italiano. Se está complicando mucho. No va a Rodríguez. Y corre Patiño. Que es rápida. No va a llegar. Pero esto es lateral ofensivo para Esportivo Italiano. La verdad que sí. La verdad que sí. La gente está en la transmisión mirándonos. Muchas gracias a toda la gente que nos está mirando. A todas las personas que siguen en la transmisión. A través de Fútbol Femenino en Vivo. Con producción del diario La Futbolista. Les mandamos un saludo a todas las personas que están presentes. Por ejemplo acá Estefanía. Desde Marcos Juárez. Muchas gracias por seguirnos. Y un saludo para Cinte también. Que mandaba saludos ahí por la transmisión. Se viene la contra. Comandada por Lorena Vélez. Pero va a cerrar antes. Muy bien Díaz. Con oficio. No se quiere preocupar. Bombazo al campo. Rival. Para que reponga de manos Ivana Palacios. Que allí la busca. Muy bien. Evelyn Romero para recuperar esa pilota. Brisa Bonin que la pone para Mancilla correr. Argentino de Merlo que no está fino en la salida. Ivana Palacios no se quiere preocupar. Bombazo hacia arriba. Que va a agarrar Fontaine con la cabeza. No, Mónica Ortigosa que le queda a esa pilota. La agarra Ortigosa. Pivotea bien a Maga. Varias faltas en el medio. Buena resolución de la nueve de Argentino de Merlo. Y ahora sí. La tocan abajo a Milagro Jiménez. Que quería pasar en velocidad. Pero Candia le decía por acá no. Nuevamente la encargada. La encargada de hacer este tiro libre es Ivana Palacios. La número tres que tiene Argentino de Merlo. Que la quiere meter adentro del área. Y allí para que la dispute Lorena Vélez. Tranquila Fontanine. La pone hacia arriba. La va a agarrar Milagro Jiménez. Candia. Quiere meterla contra el esportivo italiano. Y sí. Y sí. Patinio. La abre con Mancilla. Mancilla que aguarda el tiempo. Está en pista de la jugadora. No hay pase de Mancilla. Pero aquí le queda. Allí esportivo italiano. Y va a ir Patinio. Patinio en la banda derecha. Ante la guardia de Ivana. Ivana Palacios. Pero no se preocupa. Y mete un bombazo al lateral. Se acerca Díaz. Sube por la banda. Y puede ser una de las últimas. En este primer tiempo. Cero a cero. No hemos visto goles. Nos quedamos con ganas de ver. Algún tanto. Esportivo italiano que puede generar peligro en esta. Mancilla que aguarda más tirada hacia atrás. Esta pelota. Que va para. Esportivo italiano pero sin peligro. Corner. Hubo un rebote. Un rebote. Que marca el árbitro Santiago Lizamón. El árbitro Santiago Lizamón está marcando un rebote. Y esto es corner para esportivo italiano. Que lo va a hacer Mancilla. Raro que no vaya a cabecear la jugadora número 9. Que tiene esportivo italiano. Atención con este corner. Puede estar aquí la victoria. Y recibe sola y peina este cabezazo. Pero para arriba la búsqueda de Lorena Belli. Se despeja bien argentino de Merlos Juárez que tranquiliza un poco todo. Dispone y pone a jugar esa bola. Era para Candias la pelota. Le queda a Candias. Le puede pegar largo Candias. No, pero sale bien. Ivana Palacios atenta. Y ahora va a disputar fuerte esa pelota. Con Martina de Simón que llega bien. Tiene ahora Maciel. Para Solís. La delantera que está en zona defensiva. Bajó a ayudar al equipo. Ahora la tiene Bonin. Bonin bajo la custodia de Luján Benítez. Sigue Bonin. Se pone bien la jugadora de espaldas. Quería conseguir una falta pero no lo logra. Levantate, le dice a Ligizamón. Y ahora sí, lateral. Sin peligro. Para Argentino de Merlos. Sí, la verdad que en estos últimos minutos. Si Taliano metió, digamos, en tres cuartos de cancha. La gente de Argentino de Merlos. Las chicas. Que están salvando con todo la disputa del balón. Y ahora quieren disputar con fuerza y con garra. Para que no haya ningún problema. Pero bueno. Ahora sí, en el acontra de Italiano. Hay un ataque por ahí por la banda izquierda. Vienen ahí abajo. Se va al lateral. Lateral para Italiano. Saca rápido. Manda la pelota al medio. Y sin problemas para Argañaraz. Controla el balón. Falta esa puntada final. Esa última decisión. Ponerla. Bajo los tres postes. De Núñez. O de Argañaraz. Porque como decíamos recién. Cero a cero. Es el resultado parcial de este partido. Que disputa la Argentina de Merlos. Esportivo italiano. En el estadio de la República de Italia. Esto puede ser. Atención. Hay Mónica Ortigosa que se hace con la pelota. Pero atenta Cruz. Que devuelve. Sigue la situación de peligro. Parasportivo italiano. No llegaba bien. Luján Benítez. Y tira esa pelota al lateral. Que va a ser Martina de Simone. Se nota el cansancio quizás. Tras muchos contraataques. Como decíamos antes. Probabilidad de molestias físicas. Tras el parate eterno que nos propició esta pandemia del coronavirus. Lo importante es el regreso de la redonda. De la redonda en el femenino. Que es lindísimo. Verla rodar. Y aquí lo hacemos. Desde diario la futbolista. Atenta Esportivo italiano. En la banda izquierda. Evelin Romero que no. Y ahora Argentino de Merlo. Se reparte la posición. Vos sos pareja, ¿no? De ambos equipos. La verdad que sí. No se terminan de definir por la pelota. Van los dos equipos. Que no pueden conectar. Un par de pases seguidos. Y terminan las pelotas en los laterales. O con el bochazo largo. Ahora hay otro lateral. Para la gente italiana. Y el partido continúa. Cero a cero. Ya no queda mucho. Ya que el partido empezó con algunas demoras. Por el minuto de silencio. Las jugadoras que salieron unos minutos más tarde. El partido debía comenzar a las cinco de la tarde. Y terminó comenzando alrededor de las. Cinco y diez. Cinco y cuarto aproximadamente. Por eso ahora estamos en las seis menos cinco de la tarde. Y el partido continúa acá en Ciudad Evita. En el Estadio República de Italia. Si nos remitimos a las estadísticas y al archivo. Este partido es favorable para el argentino de Merlo. ¿Por qué? Antes del parate. Doce triunfos. Cuatro empates. Y solo una caída. Para el conjunto visitante. La última derrota en la fecha número siete. Versus a Miguel. Uno a cero. De visitante. Y única. Acomuna diez partidos sin perder. Una sola derrota. Todo indica que la cancha y el arco se inclina a favor del argentino de Merlo. Pero el momento esportivo italiano que da pelea y que da que hablar ofensivamente. Con una mansilla encendida. Con una patinio abriendo bien los espacios. Marcando el trazo. Y con una Juárez aguerrida. Para mí la columna vertebral de este equipo de las tanas. Que entraron de alguna manera, como decíamos al comienzo de la transmisión. Por la baja de canuelas. El equipo número seis que iba a entrar en este reducido de la primera C. Pero que decidieron por orden del cuerpo técnico. No volver a la actividad deportiva en este 2020. Y allí entraba la ilusión, el sueño deportivo italiano. Que lo abrazan con mucha honra, con mucho coraje. Y que van adelante con mansilla nuevamente. Que se quejaba del empuje. El árbitro dice, siga, siga. Y sigue el peligro. Y ahí recupera mansilla. Enojada ahí. No le enojen, ¿eh? No le enojen a mansilla porque va. Y sigue mansilla. Sigue mansilla. Y a mano uno le tiene que pegar al arco. Era buena, era buena. Era buena de mansilla. Se le abrió un poco el pie. A todo peligro. Falta potencia en el último remate. Quizás acercarse un poquito más para poder dañar la portería. El nido de las arqueras de ambos equipos. Un error imponente de Argañarás. Le entrega mal la pelota. Albana Rodríguez rebota. Y esto hace que es deportivo italiano se haga con el balón. Pero ahora sí, Luján Benítez para Argentino de Marro. Le pone esa pelota a Ortigoza que es buena en velocidad. Y Ortigoza sigue bajo la tinta mirada de Cruz. Cruz, Ortigoza la pone a correr a Cruz. Y ahora toca hacia atrás con Luján Benítez. Había comenzado la jugada atrás. Pero sigue un rebote y le pone. Atento, ese despeje hacia el medio. Que lo va a agarrar. Mirá, Gros Jiménez. Ahora para Ivana Palacios. Ivana Palacios, qué linda pelota. Se le pone a Lorena Vélez. Diagonal. Diagonal que le marcaba la número 10. Y tira el arco. Se rebala. Y no había peligro para Núñez. Pero la jugada, el esquema de planilla. Era excelente. Lorena Vélez que le marcaba la diagonal. ¿No es Ezequiel? Sí, sí. Le estaba marcando para que le tire el pase ahí. Al hueco. Entre medio de las defensoras. Y terminó quedando un poco atrás el pase. Por eso se tuvo que acomodar de una manera distinta. Y le terminó pegando sin fuerza y sin potencia. Para que le queden las manos a la arquera Núñez. Cuando el árbitro finaliza el primer tiempo. Santiago Lissamón marcó el final del partido. Y tenemos un 0 a 0 acá en el Estadio República de Italia, Lola. Exactamente. No se sacan diferencias aquí en Ciudad de Evita. Esportivo Italiano y Argentino de Mar. Veremos qué sucede en el vetuario. Con los respectivos entrenadores. Y salen igual tácticamente. Si hay cambios y no. Pero al momento, 0 a 0 el resultado aquí. En el Estadio República de Italia. Muchas gracias a toda la gente que nos está mirando. Por favor, no se vayan. Quédense. Que vamos ahora en un ratito. Cuando vuelvan las jugadoras al campo de juego. A retomar la transmisión. Así que síganos. Que en 15 minutos, 20 aproximadamente. Cuando vuelvan las jugadoras. Retomamos con la transmisión. Muchas gracias a toda la gente que nos está mirando. Y los esperamos a la vuelta. Del segundo tiempo. Un saludo para todos y todas. Estamos aguardando el comienzo de este segundo tiempo. Ya ingresaron los equipos al campo. Descontractura en Argentino de Merlo allí. La saga central. Que mete unos bailecitos. Entrando en calor para este segundo tiempo. La primera C. La primera fase de este torneo reducido de seis equipos. Lo decíamos previamente en el primer tiempo. El reducido de Argentino de Merlo. Incluso en Gozán, Miguel Esportivo. Y los dos últimos que aguardan ya en la fase final. Por haber terminado primero y segundo respectivamente en el torneo. La fase final. Se jugará a doble partido. Y los dos equipos que ganen ascenderán a la primera división B. Esto se jugará el 19 y el 27 de diciembre. Ahora sí. Quien la tiene entre sus pies es Mancilla. Leguizamón le da inicio al segundo tiempo. La toca jugar. Esa hora cambia. Y veremos más acción. Porque los equipos que quieren ponerse arriba. Que quieren tener la posibilidad de ascender. A la primera división B. Y ahora sí. Este partido. Muy físico. Muy peleado. Esperemos verle allí las últimas pinceladas dentro del área. Para poder definirlo. Cómo forman los equipos. Esportivo italiano con Núñez y Rilarco. Fontanina y Cruz en la saga central. Díaz por la derecha. Martina de Simone por la izquierda. Candia y Juárez como doble cinco. Brisa Bonin. Y de 7 Evelyn Romero. Arriba. Mansilla y Patinio. Por el lado de Argentino de Merlo. Que al momento ataca. De nuevo momento. La busca Lorena Brilis. Esta puede ser peligrosa. La guarda atrás. No la toca. Va la pilota. Muy bien la defensora. Milagro Jiménez. ¡Eto su brazo! ¡Gol! ¡Lazo de Argentino de Merlo! Parecía que la sacaba el deportivo italiano. Quedó en el rebote. Le asesinó el arco a Núñez. Luján Benítez. Que festeja y que lo dedica al banco. Y sí. Festejalo. Abrazate. Qué importante esta victoria. Mete un festejito. Bailado. Remate cruzado. Al ángulo. Nada que hacer para Núñez. La verdad que sí. ¿Cómo empezamos el segundo tiempo? La verdad. Un minuto y medio de juego. Y ya está ganando Argentino de Merlo. Por 1 a 0. Con ese gol de Benítez. La verdad que ya lo veníamos diciendo en el primer tiempo. En algún momento sí va a abrir el arco. Y empezó furioso el encuentro. El segundo tiempo para las chicas de Argentino de Merlo. Que abrieron ya el marcador con Benítez. Al minuto de juego. Benítez. Este es el quinto tanto que convierte en lo que va al torneo. Una de las goleadoras que tiene Argentino de Merlo. Vaya comienzo. Dos minutos apenas. Y ya. Le golpearon el arco a Núñez. Tendrá que despertarse deportivo italiano. La dejaron bollando. Benítez no lo dudó. Sacó un sablazo de derecha. Está cruzado y puso el 1 a 0 aquí. En el Estadio República de Italia. Esta jornada impresionante de fútbol femenino. Que lo vivís por diario la futbolista. Y ahora cambia. Que se hace con la pelota a Juárez. Que le quiere pegar el arco. No hay ningún problema para Regani Arás. Remate de viado. Carecía de potencia. La arquera. Que ya busca la lejanía. Que quiere poner a jugar a Solís y a Urtigosa. Las peligrosas que tienen. En el ataque. Parecía mano. Parecía mano de Romero. Pero no lo vio el árbitro. Ahora sí. Ataca argentino de Merlo nuevamente. La ponen a correr. Y esto es un colazo también. ¡No! Perfecta interpretación de la arquera. Pero da rebote Núñez. Y Fontanine no se quiere complicar. Está con algunos problemitas en defensa esportivo italiano. Y al momento no sabe aprovechar Urtigosa. Que quedó mano a mano con Núñez. Y no llegó a definir bien. Avisa argentino de Merlo. Se desperta. Se despierta la máquina de Merlo. Pero lo decíamos antes. La máxima goleadora del campeonato es justamente de este conjunto visitante. Brenda Castillo. Brenda Castillo con 18 goles. La goleadora en la categoría. Esto habla del poder ofensivo. Del poderío ofensivo que tiene argentino de Merlo. 1 a 0 aquí en el estadio. La operas 3 minutos pero Mancilla quiere revancha. Y va por esa pelota y es muy física. Se resbala. Pero se para y sigue. Y la que la tiene ahora escandia. Custodia bien. Pero qué lindo pase que le pone. A Romero. No había problemas para Ivana Palacio que llegaba antes. Y despeja esa pelota al lateral. Lateral ofensivo para esportivo italiano. Que se quiere despertar. Ya le golpearon dos veces la portería. Y le dijeron. Hay que atacar para el otro lado. La verdad que sí. La verdad que sí Lola. No. La verdad que un partido muy muy bueno. Empezó el segundo tiempo argentino de Merlo. Golpeando de entrada. Queriendo atacar al arco de Núñez. Y lo logró en esta primera oportunidad. Y recién tuvo una segunda chance. Que no pudo aprovechar que Núñez muy bien. Haciendo una apertura de piernas. Pudo sacar el balón. Y terminó despejando lo que podría ser tranquilamente el segundo gol de Merlo. Me da la sensación que en el vestuario de Merlo. González y Rubio, la dupla técnica que tiene el visitante. Pidieron capitalizar las situaciones de riesgo. Venían llegando bien. Venían llegando con gente. Pero sin dañar en los últimos pasos. Allí. Frente a Núñez. Que se agigantó en varias jugadas. También producto de la debilidad de los remates en algunos casos. Pero ahora se despertó Merlo. Y hay que estar atentos. Ataca Esportivo Italiano en el momento que se quiere avivar. Las 10 que esperan en el área. Le queda esa pelota. Era un rebate excelente. Le dio de tres dedos Candia. Pero era un golazo te digo. Se fue apenas rozando. El travesaño. La 8 que tiene Esportivo Italiano. Candia. Qué lindo. Le dio de tres dedos. Y Arganiarás que respira. Podía descontar el local. Las Tanas. La busca ahora. La Luján Benítez. La autora. La única autora del gol. El único gol que vivimos aquí en el Estadio de la República de Italia. Va a ser lateral. Va a reponer de manos argentino de Merlo. Con Luana Rodríguez. Y no tiene ningún apuro. Justamente por la ventaja que lleva el marcador. Se le acerca Lorena Billis. Para pedirle esa pelota. Y va justamente para ella. Para Billis. Que pivotea bien. Y la manda al lateral. Y gana metros el equipo visitante. Rodríguez. Va a reponer de manos argentino de Merlo. Y allí va nuevamente para Billis. Que sabe pivotear bien. Ortigosa que presiona. Y logra justamente lo que quería. Que Cruz la tira al lateral. Y sigue avanzando. Y sigue ganando terreno argentino de Merlo. Y es peligroso. Es peligroso. En los últimos metros del área. Luana Rodríguez. Que pide que se acerque alguna. Ortigosa que se mete bien adentro en el área. Olfato de gol. Y atento. Se viene la contra con cambia. Esportivo. Tiene que meter velocidad en este ataque. Y va a abrir. Va a abrir para Romero. Que llega bien también. No. Primero, como siempre, la cobertura de Ivana Palacio. De excelente partido de la defensora. Hay que decirlo. Al momento, muchos cruces. Y absolutamente todos ganados. Pero se viene la contra con Sofía Juárez. Avanza el tren de Italiano. Ahora con Candida. Gran jugadora que tiene el conjunto local. Juárez nuevamente. La abre para... Panín. Le pega. Buen remate. Está llegando bien. Está llegando con ganas. Está llegando suelto. Esportivo italiano. Se soltaron. Este segundo tiempo es otra cosa. Sí. Estamos viendo un segundo tiempo. La verdad que increíble. En comparación de lo que fue el primero. En el primero mucha imprecisión. Muchos pases cerrados. Que terminaban en laterales. O en disputas en la mitad de cancha. Y ahora estamos viendo un segundo tiempo lleno de emociones. Lleno de alegría. De parte de los dos equipos. Tanto de argentino como italiano. Lola. Y es un placer. Porque ahora sí se viene Esportivo Italiano. Y quedó sola. ¡Ey! Esto puede ser. Lo tenía Evelyn Romero. Se agarra en la cabeza en el banco. Esportivo italiano. Y era una linda jugada para capitalizar. Para ponerle el sello Evelyn Romero. Pero no pudo. Y al ganar a que está atenta en el día de la fecha. Este partido que nos damos el lujo de transmitir vía diario la futbolista. En este pack de fútbol femenino. Transmitimos. Quien les habla lo del carril a mi lado en comentarios. Ezequiel. Con una excelente interpretación. Ezequiel García. Además árbitro de fútbol. Y qué importante tener aquí en las sagas. En los estudios. A un árbitro, ¿no? Para poder analizar todo lo que sucede. Al momento. Y van a Palacio extendida en el piso. Veremos si entra el médico. O si sale. Leizamón. Se queda cerca. Sondeando. Y allí entra el médico. Veremos si se queda la cancha. Si sale. Si prepara. Si mueve el banco. Rubio. Por ahora no se ve ningún movimiento en el banco. Hay un par de jugadoras que se están hidratando. Pero tenemos a la jugadora de argentino de Merlo. Tirar en el piso justo en la reciente contra que hacía la gente italiana. Y paró el encuentro del árbitro Santiago de Elizamón. Porque se encuentra tirada en el piso una jugadora. De paso aprovechamos. Ya que el juego está detenido. Para dar unos resultados que se dieron tanto en la A como en la B. Y también ahora en la cena en este reducido de ascenso. Y claro porque volvió el fútbol femenino y volvió con toda. Y en esta jornada en la primera A Rosario Central perdió 4 a 0 con Guayo Urquiza. Excursionistas perdió 1 a 0 con SAT. Hoy tuvimos Huracán contra Gimnasia Grima de la Plata. Aplastante victoria del Lobo 5 a 0 sobre el Globo. Y el Porvenir contra Estudiantes jugando en este mismo momento. El lunes tenemos Villa San Carlos contra Lanús a las 9 horas. Y Defensores de Belgrano contra Platencia a las 17.10. El martes Racing River Plate e Independiente San Lorenzo. Los partidos destacados del fin de semana. Pero ahora ataca Argentino de Merlo. Estamos aquí en la primera C. Estadio República de Italia quiere agrandar el marcador. Quiere tirar la diferencia Argentina de Merlo. Y ahora en una fracción a favor del esportivo italiano. Decíamos recién en la primera B. El torneo reducido es de 10 equipos. Que habían clasificado a la zona de campeonato a principios de 2020. Y hay dos ascensos en disputa. Son dos zonas y en una sola ronda. Los primeros de cada grupo van a subir a la primera A. En la zona A. Argentino de Juniors, Banfield, All Boys, Deportivo Español, Defensa y Justicia. Y en la zona B. Ferro, Comunicaciones, Armiento, Estudiantes y Puerto Nuevo. En la fecha número 1. La primera B no dejó. Un triunfo de Banfield 2-1 sobre el Boys. Y un empate de Puerto Nuevo. Estudiantes en 2. Defensa y Justicia. Por supuesto. Por supuesto no, disculpen. Defensa y Justicia perdió 4-0 con Deportivo Español. Y en la primera C tuvimos el encuentro de Ituzangó frente a San Miguel. Aplastante victoria de San Miguel. Por 8-1. La verdad que sí va a ser bastante difícil ahora para la chica de San Miguel remontar el resultado. Ya que... Bueno, perdón. Repito. Corregimos. Corregimos que el resultado fue 8-1 a favor de Ituzangó. Exactamente. Corregimos nuestras disculpas. 8-1. Garosto de Ituzangó. Esperará un milagro San Miguel básicamente en la vuelta difícil que ya pueda clasificar. Y acá remido. Todavía hay posibilidades para Esportivo Italiano que llega con ganas y con fuerza en cada ataque. Que se acaba de arganearás. Potente en el disparo. Para la gente que nos está siguiendo y nos preguntan el resultado. Va ganando 1-0 Argentino de Merlo. Gol de Benítez. La jugadora Benítez fue la que hizo el gol para Argentino de Merlo. Y ahora el encuentro se ve de vuelta detenido. Ya que hay una jugadora de italiano que se agarra al parecer los gemelos o el todillo. Lola. Sí. Molestias físicas. Lo veníamos diciendo y lo veníamos remarcando. Probabilidades. Luego de tantos meses sin fútbol. Que empiezan a aparecer las molestias. Sobre todo en el fútbol once. Donde hay tanto, tanto físico. Y pelea Cruz. Y va Mónica Ortigosa que se la quiere llevar puesta. Pero sale bien Nunes. ¡Ay! Atentos Ortigosa, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 golazo! ¡Gol! 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 ¡Hortigosa! Se la llegó puesta la arquera que dio un rebote inédito. Y Ortigosa lo aprovechó. La metió. Y esto es un 2-0 para Argentino de Merlo. Que vino a Ciudad de Vita y se quiere llegar el triunfo. 2-0 a favor del visitante. Y le gana aquí a Esportivo Italiano en su propio suelo. ¿Error? Fantástico, ¿no? De la arquera. Me parece que la arquera dudó. Dudó si era un pase o si era una asistencia de su compañera. Y que por ese motivo no terminó sacando la pelota. Que terminó adentro en el arco de las chicas de Italiano. Cuando hay un cambio en Argentino de Merlo. En Argentino de Merlo, perdón. Está entrando la jugadora número 15. En Argentino de Merlo ingresa a Amato. Salió. Se retira Milagro Jiménez. Se retira Milagro Jiménez. Con este resultado Argentino de Merlo está ganando en este momento 2-0 a los 13 minutos del primer tiempo. Un equipo goles de Benítez y Ortigosa. Lo decíamos en el primer tiempo. Se tenía que despertar Argentino de Merlo. Un equipo goleador con poderío ofensivo. Con una gran actuación en el torneo. Terminando tercero. Ahí escolta. De Tigre y de Vélez. Los grandes candidatos a quedarte con este ascenso. En este reducido. Seis equipos disputándose el ascenso la primera vez. Pero esportivo italiano que busca con Mancilla. La jugadora número 9 que es habilidosa. Y allí va Mancilla. Atenta para Candias. Al momento las mejores deportivas italianas la busca. A Evelyn Romero era muy larga. Arcañaras tranquila. Y obviamente ahora Argentino de Merlo jugando con el tiempo a favor. Sin apuro. Ganando con un contundente 2-0. ¿Por qué? Justamente la mejoría en esos últimos metros de la cancha. Lo decíamos. Argentino de Merlo que llegaba bien. Pero venía teniendo definiciones. Más o menos. Y ahí llegaba Romero. No, 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 no. Atención. Atenta siempre a Arcañaras. Que salió hasta el punto de penal. Y ahora se tiende en el piso. De Zamón. Parece que le iba a molestar. A molestar, pero no. Se da cuenta que está con molestia física la arquera de Argentino de Merlo. Las jugadoras que se acercan a ver qué sucede. La arquera tendida en el piso. Quizás un mal movimiento. Aprovechamos para comentarles que el DT de la selección argentina de fútbol femenino, Carlos Borrilo, ya tiene la lista de convocados para entrenar el 9 de diciembre. Convocadas para entrenar el 9 de diciembre. Y son 27 jugadoras. 6 de Boca Juniors. 5 de Racing. 5 de Guayurquiza. 4 de River Plate. 3 de Platense. 1 de Lanús. 1 de San Lorenzo. 1 de Estudiantes. 1 de Gimnasia y Grima de la Plata. Lindo momento para la selección. Para ponerse a punto, tras la suspensión de los dos amistosos que se iban a disputar, y por motivos conocidos y pandémicos, acostumbrándonos a esta nueva etapa que nos propone el universo, se suspendió la actividad para la selección femenina de AFA. Atención porque está el médico atendiendo a Arganiaraz. Pero no vemos ningún movimiento, ¿no? ¿Es siquiera en el banco de los visitantes? No, la verdad que no. Parece un golpe tal vez en la zona de los gemelos, ya que el médico está ahí aplicando el famoso frío mágico, ¿no? Pero la están ayudando a levantarse a la arquera y parece tener una dificultad para pisar. Pero bueno, en el banco de Argentina Merro, la dupla técnica no se ve que haya movimiento con alguna arquera suplente y va a seguir Arganiaraz el partido. Va a continuar, esperemos que no sea nada y que pueda continuar sin ningún problema. Como recién comentábamos, Borrello ya dio la lista de jugadoras para los partidos de la selección y estuvimos realizando y comentando los resultados de la primera división A y primera división B que se estuvieron jugando y de la primera C también. Ahora sí, ataca el portivo italiano y quiere llegar con su 10, con Molín. Pero era bueno el cruce de la defensora argentina de Merlo. Allí estábamos con Ezequiel García repasando los resultados. Y al momento de resultados parciales del día, comunicaciones contra Sarmiento, 1 a 0. Gana Sarmiento por la primera B y el porvenir contra Estudiantes disputándose por la primera A. Vemos comentando a medida que sucedan los goles y los cambios. Pero Vanir... ¡Ay! Era bueno el remate. Arganiaraz, atenta, Borín que la quería meter. Me daba la sensación que quería meter un centro. Salió el remate al arco. Pero llegó sin fuerzas. Arganiaraz potente. Va a poner la pelota arriba y a disputarse. A ganar con potencia. Venenosa la pelota. Pero bien, Díaz. Buscaba esa pelota. Argentino de Merlo que está mejor en el momento. Juárez que recupera. Como siempre, Fiel. En defensa, Mancilla que toca. Está muy bien Mancilla el día de hoy. A mi gusto, la mejor jugadora de todo el partido. Mancilla, atenta que queda sola. Ahí le pega de zurda. ¡Ah, Mancilla! ¡Qué lindo, qué lindo Mancilla! Y se le abre un poco el remate. Salió con mucha comba. Pero Mancilla, la entrega que tiene esta jugadora. Que sí, retrocede justamente hasta la mitad de la cancha para pedir la pelota y poder atacar y hacer jugar a su equipo. Sí, está más como de media punta tratando de buscar el balón hacia atrás y poder empezar el ataque para poder crear juego y poder ayudar a sus compañeras, a la delantera, a la número 11, a Solís, para que pueda jugar el balón. Perdón, miento. La número 11 y el esportivo terreno es Patiño. Discúlpenme. Uno a veces se equivoca. Podemos cometer errores. Entonces trata de ayudar a su compañera Patiño para poder obtener la pelota y poder generar una contra. Patiño y Mancilla que siguen siendo lo más destacado de esportivo italiano. Pero que llegan con menos fuerza. A mi gusto, si Mancilla se estira muy hacia atrás, le saca quizás voracidad al ataque. Porque es el momento en la que más puede definir el equipo. Aplausos aquí en el estadio. Aplaude la dupla de técnico de Argentina. Además, lo que hay un cambio y va a ingresar Martínez. La número 18. Se retira la número 11. Julieta Solís. Chucky, como le dicen sus compañeras, que lleva un tanto en lo que va del torneo. Las peliquitan ahí en el banco. Y atento que se viene esportivo italiano. Con Candia que está jugando muy bien. Mancilla. Mancilla que se quiere poner de surga. No, le da para onir. Muy buena. Pero las manos de la arquera siempre firme. Hoy está en una tarde brillante. Arganiarás. La número 1. Que tiene Argentino de Merlo. Que va a poner a jugar la pelota arriba. Gana bien Argentino de Merlo. Pero la saca sin problemas Cruz. Que va a disputar la pelota Sofía Juárez. La abre para que vaya. Ahora sí. Bonin. Mancilla que se quiere meter adentro. Y que quiere complicar al Argentino de Merlo. Ahí está Mancilla. Y bien. Muy bien la defensa de Argentino de Merlo. Que ahora va con su número 7. Sigue, sigue. Esportivo italiano metiendo. Y está muy reñido en la mitad de la cancha del partido. Lorena Bellis. Que quiere meter ese contraataque. Y la pone a correr Ortigosa. La 9 veloz. Que tiene este equipo. Jugadora rápida. Jugadora técnica y muy táctica. Lorena Bellis que sigue por la banda. Pero va a descargar hacia atrás. La famosa ayuda. Luján Benítez que quiere meter otro golazo. No. Le quedaba de rebote. Ahora sí Lorena Bellis. Que disputa esa pelota. Ortigosa también. Se choca con su compañera. Sigue corriendo Ortigosa. Cuanta entrega de la número 9. Marca Juárez. Lorena Bellis. Le pone esa pelota a la pared. Y no se quiere hacer problemas. Esportivo italiano. La manda al córner. Pedían rebote. Pero Santiago Leguizamol. Marca el tiro de esquina para Argentino de Merlo. En estos minutos. Italiano trató de llegar con peligro al arco. De Argañaraz. Pero bueno. Se encontró con una sólida arquera. En la cual no puede quebrar. Y ahora Argentino de Merlo en busca de su tercer tanto. En 21 minutos de juego. Exactamente. Va por arriba. Por el juego aéreo. Que ida esa pelota venenosa nuevamente. Y tiro de esquina. Que vuelve a ser Argentino de Merlo. Perigrosos estos rebotes que se dan dentro del área. Era la número 10. Bonin. Que pellicaba la pelota. Y la mandaba nuevamente al córner. Lorena Belis preparada en el borde del área. Lista para entrar en potencia. Espera. Ortigoz hace remate. Atento. Quiere esa pelota en el área. Disputa. Quiere sacar el deportivo italiano. Ahora sí. Candias. Que se hace con la pelota tranquila. Y conduce. Conduce el contraataque. Sigue Candias. Se saca muy bien de encima a Luján Benítez. Pero vuelve a rearmar el juego. Deportivo italiano Mancilla. Que la abre para Bonin. Que llega con mucho sacrificio. Y atenta que pasa Martina de Simone por la banda. Y sí. La número 3 que subía. Pero no era buena la entrega del pase. Bonin. Que sigue con esa pelota. Busca y disputa. Choca y pelea. Bonin. La número 10 que quedó. Lesionada. Se tira al piso. Pero la tiene Mancilla. Así que sigue el juego. La Guizamón sigue el juego. Candias. Le va a pegar el arco. Candias. No era bueno el remate. Muy abierto. Y ahora sí. Van a atender a la número 10. Deportivo italiano. Me parece que hizo un mal movimiento. En el retroceso. Había entregado mal el pase. Se replegó defensivamente. Para disputar la pelota en defensa. Y me da la sensación de que se le fue la pierna hacia atrás. Veremos qué sucede. Varios. Varios párate. ¿No? En lo que va del partido. Sí. Hay varias jugadoras que terminan con algún golpe. Alguna lesión. Ya fue en su momento la número 8 también. Ahí abajo se la ve a Benítez. Es que había terminado golpeada en el primer tiempo. Y todavía se ve que acusa algún golpe. Alguna lesión. Y ahora era la número 10 de italiano. Brisa Bonin. Que acusa algún golpe. Y ahora marca falta. El árbitro Leguizamón. Una falta fuerte. De las chicas de Argentina de Merlo. Y está en el piso Bonin. Justamente. La jugadora que recibe la falta. A ver si esta vez se ingresa el médico o no. Aunque se mandó directamente. Creo que pidió asistencia. Algunas complicaciones en el tramo del partido. Habla un poco del transcurso de este encuentro. Lo remarcamos a lo largo de todo el primer tiempo. La lucha. La intriga. Con que van las jugadoras a cada pelota. Y se refleja en las molestias. En las lesiones. En las patadas algunas. Al momento 24 minutos. De este partido en el Estadio de la República de Italia. Gana 2 a 0. Argentino de Merlo. Con goles. De Benítez y Ortigosa. Benítez y un remate exquisito cruzado. Al ángulo de la arquera. Nada que hacer para Núñez. Y Ortigosa con un rebote. Encaró a Núñez en un mano a mano. Y la metió en la red. La clavó allí. Para sentenciar al momento. El 2 a 0. Parcial de Argentino de Merlo. Que está mejor en el tramo de partido. Que está guerrido. Regala algunas pelotas. Sobre todo cuando salen del fondo. Pero se lo ve más afianzado. Y esto habla obviamente de lo que decíamos antes. Terminaron el torneo en la posición número 3. Argentino de Merlo. Mientras que el esportivo italiano lo hizo en la número 7. Ingresó a este reducido. Porque Canuela se bajó. Y regresará a la actividad deportiva en el 2021. Donde esperemos. Dios quiera. Dios quiera. Y nos oiga que no haya más pandemia. Y allí va. Ataca Argentino de Merlo con Lorena Bellis. Custodia bien Díaz. Se acompañan Díaz y Fontanine. Pero reclamaba en mano. Santiago Leguizamón no la ve. Y ahora Juárez te quiere armar el contraataque. Si se arma bien es buena. Va allí con Patinio. Muy buen cruce. De Janina Maciel. Que lo mandaba al lateral. Que va a ser ahora Díaz. La número 4. Desportivo italiano. Ingresa Bonin. Ingresa nuevamente Bonin. Ya recuperada. Veremos si puede adaptarse. O si tendrá que hacer un cambio. Cristian De Santi. El director técnico que tiene esportivo italiano. Juárez que lucha. Juárez que gana. La deja para Díaz. Juárez nuevamente. Toca bien italiano. Por la banda. Y juega bien por la banda Evelyn Romero. Evelyn Romero. Habilidosa. Y la paga. Ahí van a Palacios. Con una gambeta. Con otra. Ahí no la podían bajar. Y la bajaron. Nomás de una patada. Y esto va a ser tiro libre. Para el esportivo italiano. Evelyn Romero. Que se fabricó la falta. Sabía que si jugaba ahí. En el cuadrado. A la gambeta. La iban a tirar abajo. Sí. Justo cuando se dio vuelta. Estira la pierna. La jugadora de Argentina de Merlo. Cometiendo esta infracción. De peligro. Se podría decir. En tres cuartos de cancha. Tirado a la derecha. Que va a patear. Justamente. La número 4. Si no me equivoco. Justo nos está dando la espalda. Y aprovechamos para mandar un saludo. A toda la gente que nos está mirando. En la transmisión en vivo. De fútbol femenino en vivo. De diario La Futbolista. Y ahora sí se viene el centro de Díaz. A volar para que vaya a patinio. Le quedaba Fontaní. Y no. No la podía agarrar la número 2. Y allí está Bonin. Que ingresó y ingresó bien. Y tramó y ganó. Y sigue Bonin. Y quiere entrar al área. Pero marcó. Volvió Milagro Jiménez. No era Milagro Jiménez. Martínez. La ingresada de Argentino de Merlo. Deja la pelota bollando para que vaya Ortigosa. Qué lindo está cometido Ortigosa. Atento con este atalio porque puede ser bueno. Juega Argentino de Merlo para atrás. Bien replegada Fontaní. Excelente. El regreso de la defensora. Que estaba justamente en el área. Disputando el córner. Pero atención porque se viene Argentina de Merlo. Quería meterlo a Martínez. Cuando en línea marca. Fuera de juego. Se ve directo para Sportivo Italiano. Que va a ser Fontaní. La encargada. De Sportivo Italiano. En este tipo de pelotas. La pone arriba Fontaní. Para que vaya a buscar Mancilla. Pero antes. Antes llega Mato. Ahora sí Mancilla. Atención que juega con espacios. Sportivo Italiano. Mancilla que encara. Mancilla que puede estar. Se la deja a Bonini. Le abre bien la pelota. Está cansada la número 10. Que venía con una fatiga. No llegaba. Para forjar ese contraataque. Y poder descontar. Sportivo Italiano. Que arma el juego. Que llega bien. Y que en tres cuartos de cancha. Quizás con algunos errores no forzados. Le entrega la pelota al rival. Y no logra dañar. No logra punzar. Argentino de Merlot. Corre Patiño. Antes va a llegar a Mato. Fresca entró. La ingresante. Y ahora sí. Hidalgo. Daiana Hidalgo. Luján Benítez. La goleadora. Se le iba. No podía controlar esa pelota. Y es lateral para Sportivo Italiano. Que va a ser Bonin. Bonin que hace ese lateral. Encuentra a su compañera. Que estaba sola. La número 8. Candia. Que está en gran partido. Candia armando el juego. Distribuyendo. Tien pista absoluta. Y puede ser el contraataque. Econ Martínez. Se disputa la pelota en las áreas. Ahí está Mancilla. Se pone de espalda. Gana bien la 9. Está bien físicamente. Está muy bien. Le quería pegar el arco. Se va por arriba. Y golpea el piso. Signo de fastidio. La 9 que intenta. La mejor de la cancha para mí. Sí. La verdad que Mancilla está teniendo un partido muy bueno por el lado de las chicas de Italiano. Está intentando. Juega. Distribuye. Baja. Sube. Está haciendo un partidazo para tratar de lograr el descuento en este partido que gana argentino de Merlo por 2 a 0. Juárez que distribuye nuevamente para Candias. La columna vertebral de este equipo. Mancilla. Que amaga. Y es buena. Es buena en la gambeta. Es buena en la corta. Sabe que sigue. En cara pasa. Y ahora Patiño. Que la quiere meter pero no hay nadie. ¡Patiño! Era buenísima. Esa pelota que rozó el palo. Y se fue. Pero llega bien esportivo Italiano. Y está cansado argentino de Merlo. Marganiará con ningún apuro de ir a buscar la pelota. Porque arriba en el marcador. 30 minutos de este partido. 2 a 0 gana el conjunto visitante con goles de Benítez. Y de Ortigosa. La número 9 de Argentino de Merlo. Quiere descontar Italiano. Quiere acercarse en el marcador. Al momento no lo logra. Está impreciso en la definición. Fuera de juego. Marcaba el asistente. El salón que pita. Y será indirecto para el esportivo Italiano. Candia apurada. Quiere poner a jugar a sus compañeras. Pero el banco pide tranquilidad. A jugar. A rodar la pelota. Una encargada como siempre Fontanine. Que la quiere meter arriba. Muy linda pelota para que vaya Patinio. Pero antes. Con oficio. Yanina Maciel. La tiene Candia. Esportivo Italiano. Qué linda pelota filtrada. La puso a Evelyn Romero. Y esto se tomó Niborin. 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 Nicolazo de Mancilla. Gol. Gol. Se abraza el portivo Italiano. Mancilla lo quería. Mancilla lo venía oliendo. Olfato de gol. Goleadora número 9. Y sí. Y lo venía avisando. Venía rugiendo fuerte en el área de Argania Arás. Armaron una sumada estupenda. Candias que abrió. Con un pase filtrado. Y Mancilla enfrente al arco. Es la mía dijo. Es la mía. Ezequiel García no te explica el gol un poquito más en profundidad. Un gran remate Mancilla. Quedó sola frente al arco. En la cual no pudo hacer nada. La arquera estaba totalmente jugada ya. Con un centro que provino del lado derecho del campo de Italiano. En la cual Argania Arás no pudo salir. Quedó a mitad de camino. Y entre Bonin y Mancilla. Entre las dos pudieron definir con el arco solo. Y en el cual Mancilla obtiene el 2-1. Que ahora se pone en partido Italiano. Exactamente 2-1. Como dicen algunos telos. Pedían falta para Mancilla. Se levanta el estadio. El cuerpo técnico. Todo esportivo italiano. Y el argentino de Merlo. Que ahora sí está un poco más apurado. Y sobre las cuerdas. Y se pone a jugar. La busca Patiño. La baja bien Patiño. Se va a hacer con esa pelota. Para que pase Díaz por la banda. Lindo toque para Romero. Se pone a jugar bien. Esportivo italiano. Con ruta de pelota. Con dinámica. Otro color. El segundo tiempo. Que estamos viendo aquí. En Ciudad de Evita. Las tanas que se pusieron a tiro. Con un golazo de Mancilla. Que venía avisando. La mejor jugadora del partido. Y logró capitalizar. Alma de Artillera. Mancilla. Ahora sí saqué de arco. Que va a ser el cañarás. Y el partido se pone lindo. La disputa. En los últimos 12 minutos. Y quizás un poquito más. Por la cantidad de parates que hubo. Por las molestias físicas. Podrían ser quizás 14 minutos. Que falten para que este partido. Tenga el resultado final. Y el esportivo italiano. Lo quiere ganar. Y allí está con Candias. Pero. Cobraba mano. Y argentino de Merlo. Que se ubica. Se posiciona. Sin ningún apuro. Lo va a hacer. Ivana Palazzi. Es la número 3. Este gran partido. Para que vaya a buscar. Martínez. Y Ortigoza. La nueva dupla. Que tiene adelante argentino de Merlo. Ante la salida de Chucky Solís. Ahí está Amato. Recupera. Cruz. Devuelve la pelota a la nueva Rodríguez. Se reparte la posición. Se reparte la posición a ambos equipos. Pero atentos que va Ortigoza. Y engancha bien Ortigoza. Le pone una linda pelota a Martínez. Martínez. Media vuelta. Está. Ahí. Un buen remate. Avisó. Argentino de Merlo. Muy buen remate. De la jugadora. Número 18. Martínez. Que salió por un costado del arco. Y causó un poquito de temblor en el arco de italiano. Uy. Qué patada. Qué patada tremenda. La número 4. Qué patada tremenda. De la jugadora Luana Rodríguez. Que recibe la tarjeta amarilla. Y salió todo el banco de italiano a gritarlo. Y lo veníamos diciendo. La única forma de bajar a Mancilla en esta tarde espectacular que está teniendo. Es con una caricia. No hay abajo. Caricia no sería. Pero este tiro libre que lo va a hacer Bonin. La número 10. La lírica de este equipo deportivo italiano. Que lo tiene ahí. Lo tiene contra Napa y Argentino de Merlo. Y la va a poner arriba para que vaya Mancilla. Que es bueno de espaldas. Mancilla. Despeja bien a Mato. Para que vaya Hidalgo. Rapodía. Le queda la pelota a Desimone. Qué lindo lateral. Importante lateral para Argentino de Merlo. Que respira y sale un poco de su terreno. La va a ser Luana Rodríguez. Aprovechamos y repasamos las tarjetas. Por el momento por el lado de Argentino de Merlos. La número 4 Rodríguez con tarjeta amarilla. Y por el lado de Italiano. La número 4 Díaz también con tarjeta amarilla. Las dos laterales por derecha con tarjeta amarilla. Rodríguez que va a ser el lateral. Buscando la Hortigosa de gran partido también. Muy táctica la 9 que tiene de Merlo. Pero bien la defensa sólida. Italiano. Rebotaba en a Mato. Está bien Bonin. Le pone una hermosa pelota a Patimio. Y van a Palacios que recupera. Es rápida y logra salir bien por la banda. Mete esa pelota para que vaya Martínez. Pero antes Núñez. Con tranquilidad. Respira Italiano. Y se vuelve a formar el juego. La sala central de Italiano. Las dos salas centrales de ambos equipos. Con poca participación en lo que va al transcurso del juego. Para salir de abajo jugando. Más bien pelotazo arriba. Buscar a los 9. A las 9 feroces. Que pusieron este partido así. 2 a 1. Recordamos. Argentino de Merlo Benítez. Y Hortigosa. Que contaba el deportivo. Y Tenielo Mancilla. Con un lindo canto. Para desbarramar Argañeras. Ahora Hortigosa. Quiere lastimar a Argentino de Merlo. Y quiere sentenciar ese resultado. Y ahora con Lorena Belis. Qué bueno. Rida bajo de día firme. Para decir. Por acá no. El lateral que lo va a hacer. Ivana Palacios. La número 3. A Guerrida. Que tiene el conjunto visitante. En un año raro de fútbol. Pero qué lindo es ver rodar nuevamente a la pelota en el fútbol femenino. Qué lindo es ver a las jugadoras. Disputándose. El ascenso a la primera división B. En este reducido de 6 equipos. Encara Benítez con mucha calidad. Y la dejó sola Hortigosa. Si la baja bien es un golazo. Ay Hortigosa que la agarró muy de abajo. Se pasa arriba. Pero la jugada era excelente. El amado de Benítez. Que le hizo ganar tiempo la número 9. Se posicionó entre los dos centrales. Y remató sin éxito. Para dañar nuevamente la portería de Núñez. Ahora. Tiro de esquina que va a ser Ivana Palacios. Que llega desde el otro lado de la cancha. Ya están cansados los equipos. La verdad que sí. Se nota la fatiga ya. De las jugadoras. Claro. Tanto tiempo en el cual estuvieron con este parate. Con el coronavirus y la pandemia. En el cual ahora se va a efectuar el corner para Argentina. Merlo. Centro el área. Habla Núñez. Y hay falta. Falta contra el arquero de derechica. Lo va a hacer Fontarine. Encargada de poner la pelota arriba. De hacer jugar a su equipo. A las Tanas. Vamos Tanas. Ahí está Fontarine. Buscando a Romero. Romero justamente quien recibe. Para Juárez. Que quiere armar el juego. El eje de este equipo. El eje de italiano con Bonin. Bonin que le pone una hermosa pelota a Patiño. Pero antes llega Argani Arás. De mucha participación. En este encuentro. aquí en Ciudad Evita. Pelota arriba. Para que vayan a disputar Martínez. Pelota que le queda a Hidalgo. La número 7. Argentino de Merlo. Una barrida de Ivana Rodríguez. Que termina en mano. Y la posibilidad de Esportivo Italiano. De meterla nuevamente en el área. Y generar peligro. Bonin. La suerte. En el pie de la número 10. Esportivo Italiano. La posibilidad de meter una pelota bien en Osa. Y empatar este partido. Bonin para arriba. Se adelanta Martínez en la barrera. Le dice a Mon. Que le marca correctamente la cantidad de pasos que tiene que hacer. Y ahora sí. Bonin por arriba. Bonin para buscar la mansilla. Entraba también Candias. Pero despeja bien la defensa de Argentina de Merlo. Sin problemas. Se apura Díaz. Se apura Bonin. Perdón. Para mansilla que gira y pivotea bien. Saca nomás. Sin problemas a Mato. Díaz ahora. Y van a con mucho oficio. Qué importantes son las jugadoras físicas. En este tipo de partidos. Es que llegaba ahora. Era Fontanine también. Jugadora de gran participación. Gran cantidad de intervenciones. Muy buenas los cierres defensivos. Al momento. Este partido entre Argentina de Merlo y Esportivo Italiano. A los 41 minutos del segundo tiempo. 2 a 1 a favor de Argentina de Merlo. Con goles de Benítez y Ortigoza. Discontaba. Para los locales. Mancilla. La número 9. La mejor del partido a mi gusto. Y parece que el García. ¿Quién es la mejor del partido? Bueno, por lo que se estuvo jugando por el momento. Si no hay un cambio. Para mí me parece que Mancilla puede llegar a tener una buena situación. Porque la verdad que metió el gol. Puso mucho juego. Esportivo aportó mucho para la delantera de Italiano. Aunque esté en bajo el resultado. Y por el lado argentino de Merlo. Podríamos ir corto y goza. También planteó un muy buen partido. Puniendo el primer gol del encuentro. Apurado. Esportivo italiano por meter un gol más. Y poder llevarse un punto. Un punto importantísimo. Manete reducido de 6. Donde nadie puede regalar nada. Silvio Hidalgo. Abre la pelota. ¿Para quién? Para Luján Benítez. Pero marcan. Infracción. Lastimada. La número 11. Esportivo italiano. Me parece que no. Que lo que pasó fue que en la corrida le agarró un tirón. Se está quejando mucho. Patiño. Me parece que en el pique acusa un golpe en el gemelo. Eso puede causar alguna preocupación en el banco. Se está moviendo una de las jugadoras. No podemos ver el número porque tiene la pechera. Pero si no me equivoco es el número 14. En italiano. Se está moviendo Medina. Ante esta posible caída de Patiño. Fue un fuerte grito. Cuando la pelota estaba justo en disputa. Patiño. Una jugadora que ha sido muy importante en el transcurso de este encuentro para esportivo italiano. En dupla. Con mansillas delante. Letales. Para generar espacios. Muy inteligente Patiño para marcar las diagonales. Y abrirle. Abrirle justamente el camino a la 9. Quien selló el descuento para esportivo italiano aquí en Ciudad Evita. Va cayendo el sol y nosotros disfrutamos a través del diario La Futbolista en vivo. En pack de fútbol femenino. Este maravilloso encuentro de la primera C. en el torneo reducido donde seis equipos se disputan dos plazas en el ascenso a la primera división B. Esperan en la fase final. Tigre y Vélez que terminaron primero y segundo respectivamente en el torneo. Ahí recién se veía la situación. El árbitro Santiago Leizamón estaba avisando que hay cambio. Patiño no puede continuar. Le está costando mucho levantarse. La tratan de ayudar a las compañeras. Y está muy adolorida en el campo de juego. Esperemos que no se agrave. Pero está muy lastimada Patiño. Como recién comentábamos. Estos son partidos de ida y vuelta. En una primera fase. En la cual se enfrentan las que salieron peor posicionadas en la tabla del torneo 2019-2020. En este caso Ituzangó. Y con San Miguel. Y por el segundo lado. El partido que estamos viendo en este momento de esportivo italiano con Argentino Merlo. La semana que viene están jugando los partidos de vuelta. Y las ganadoras. Las que saquen mayor diferencia en goles. Pasarán a una segunda ronda donde por sorteo jugarán con Vélez o Tigre. Las que terminen ganando ese partido de vuelta. Serán los dos equipos que asciendan a la primera vez. Y ahora sí. Apareció la camilla. Signo negativo. En el banco esportivo italiano. Por lo que decíamos recién. Y no solamente por eso. No solamente por lo importante que está jugando en el equipo. Sino por el drama de tener una baja en esta situación. Donde no son tantas las jugadoras en la lista de convocadas. Para disputar este reducido. Preocupación. Esperemos que no sea nada. Fuerzas para Patiño. Allí se la llevan en camilla. Retirada. Y sí. Va a ingresar. Como decía mi colega. El número 14 Medina. Reemplazando a su compañera Patiño. Que se retira. Lamentablemente lesionada. Después sabremos la gravedad del asunto. Una lástima por Patiño que venía disfrutando un gran partido. Y hay aplausos en el predio. Aquí en el estadio. La repunta del estadio. Ya 46 minutos. De este segundo tiempo. Y se van a añadir. Acaba de añadir 6 minutos más Santiago Lípez Amón. Y sí. Hubo mucha pausa. Mucho en el piso. Bonin que pone esa pelota arriba a disputar. Para que vaya a cambia. La compañía Mancilla. Candia que recupera bien esa pelota. Y la pone a jugar. Al número 4 Díaz. Está adelante. Bien ofensiva. Y sí. Tiene que subir. Esportivo italiano. Presiona Mancilla. La agarra Díaz. Y puede estar el segundo de Esportivo italiano. Pero respondía bien a Vato. Y Lorena Vélez ahora juega tranquila. Bolivara Palacios para adelante. Que la tiene ahora Hidalgo. Armando el juego. Recupera. Esportivo italiano. Y va Mancilla. Es la última. Grita desde el banco. Mancilla que la pone a jugar. Qué linda pelota le pone. A Bonin. Que está cansada pero que llega. Que llega por amor a la camiseta. Por amor a las tanas. Y pone el cuerpo. Y disputa. Y la pide atrás de Simone. Pide la descarga de Simone. Busca la falta. Busca generar la falta. Bonin. Y consigue un lateral importante. Para Esportivo italiano. Seis minutos más señaló el árbitro. Aquí en Ciudad de Evita. Barrio de las Tanas. Que recibieron a Argentina de Merlo. Y aquí lo vemos. Y atención porque puede ser una linda pelota. De Hortigosa. No puede llegar a quedar mano a mano con Núñez. Pero no. La cobertura de Fontanine. Es brillante. Me saco el sombrero Fontanine. Y está. Y Díaz no corría. Porque miraba en línea. Y sabía que estaba absolutamente en fuera de juego. Quien tiene la pelota ahora. Esa regañarás. La número uno. La argentina de Merlo. Que siempre que tuvo que responder. Respondió con mucha categoría. Y ahora la va a poner arriba. A bombazo. Para que vaya a buscar a Mato. Benítez que no podía controlar esa pelota. Pero sí. Pero que llega perfecto. Y la pone para Hortigosa. Ante llega Cruz. Con un buen cierre. No se quiere complicar. Y la manda al lateral. Muy cansadas las jugadoras. Un partido muy físico. De ida y vuelta. De contraataque. Que venimos a transmitir con diario la futbolista. Quien le sabe. La luna del carril en comentarios. Ezequiel García. Y ahora sí. Lo va a hacer Luana Rodríguez. La va a meter en el área para Lorena Vélez. También está Martínez. Que quiere hacer su gol. Pero cruzaba bien la defensa deportiva. Y tal en esto va a ser tiro de esquina. Que va a hacer Ivana Palacios. Mientras tanto vemos acá abajo. El médico está atendiendo a Patiño. La verdad que muchos no la pueden tocar. Se ve que debe ser algo importante en la pierna. La ayudan a levantarse. Y la acompañan para ir al banco de suplentes. Patiño que renguea en una pierna. No puede caminar. Pero atentos. Porque se ve en el córner. Tiro de esquina. Y sí. Falta ofensiva. El argentino de Merlo. Se levanta al banco de esportivo italiano. Que sabe que tiene que meter un gol. Para meterse en la pelea. Y merecido. Merecido sería un empate. Porque fue un partido. Es un partido parejo. Se repartieron la posición. En un primer tiempo impreciso. Y en el segundo tiempo. Con mayor letalidad. Capitalizando la situación en el argentino. De Merlo se puso a tiro con dos goles. Le contó Mancilla para el local. Y ahora lo quiere hacer mediante Romero. El lateral ofensivo. Y grita la gente. Esportivo italiano. Quieren el triunfo. Quieren los tres puntos. Quieren entrar en el ascenso. Quieren pelear. Por la gloria. Va a ser lateral de Díaz. Lo va a hacer la lateral. La derecha. Y ahí sí entra. Era buena. Le queda en el rebote. Despeja Benítez. Todo argentino de Merlo. Metido detrás menos Ortigosa. Que espera un contraataque. Lateral que va a hacer Monín. La guarda de Simón atrás. Como descarga. Pero en el banco gritan al área. Al área. Monín la va a meter al área. Allí está de espaldas. Recibiendo esa pelota. Medina. Pero sale bien argentino de Merlo. Ortigosa. Que disputa esa pelota. Y mete un lindo taco para Martínez. Que se la lleva a lo más lejos de la cancha. Y que sabe que termina el tiempo. Y que van a ganar este partido. Que importante el taco. Ese táctico que acaba de meter Ortigosa. El número 9 con una lectura de juego espectacular. Con ojos en la espalda. La verdad que sí. Ahora muy jugado al ataque italiano. La lateral por derecha como delantera. Estaba Díaz jugando arriba. Y ahora va a realizar el lateral argentino de Merlo. Allí Balona Rodríguez. Se va a terminar este encuentro. Y va a terminar el partido. 2 a 1. Gana argentino de Merlo. Como visitante. Y qué importante que es ganar de visitante. En este tipo de reducidos. Sabiendo que después se define de local. Ya que argentino de Merlo obtuvo una mejor posición en la tabla. Exactamente. Compañero. Y ahora sí. Tiro de esquina que va a ser Ivana Palacio. La número 3 que tiene argentino de Merlo. La va a meter arriba argentino. Quiere buscar la central. No puede. Era débil el remate. Y va a tener una base deportiva italiana. Piden el tiempo en el banco. Y el visitante. Mansilla que se hace con esa pelota. Pero está muy sola. Está muy sola. La pisa. La quiere tocar. Con Bonin. Confía. Su compañera. Juárez. Juárez que la toca. Y ahora sí. Valor número 7. Evelyn Romero. Que pierde esa pelota. Hasta puede ser la última. Cambia. Cambia que la deja así. Medina la recién. La 4. No Díaz por 2 días. Era la última. Era y fue la última. Y ahora sí. Le guisamos que mira. El reloj. Cuando van 52 minutos de este segundo tiempo. Va a sacar al Cañarás. Y se va a terminar. Esta jornada de fútbol. Y la primera C. Te lo vivís. Y lo viviste. Y lo vivirás por diario la futbolista. La número 1 que saca. Hacia arriba. Sabe que se termina el partido. La va a buscar Lucán Benítez. Raro que continúe el encuentro. Y ahora sale la pelota. Y sí. Pitazo final. Medizamón que marca el final de este encuentro. Victoria para el argentino de Merlo. 2 a 1. Con tantos de Benítez de Ortigosa. Por los locales descontado a Mancilla de gran partido. Un resultado que habla muy bien. Y que define el transcurso del partido. Con momentos para ambos equipos. Pero con mayor precisión y letalidad en el área de Argentina de Merlo. Un partido, la verdad, muy vibrante. En el segundo tiempo. Muy jugado por parte de los dos equipos. Muy bien jugado. En el cual al minuto de juego abrió el arco la gente argentina de Merlo. Y se pudo poner también rápidamente 2 a 0 en el partido. Con goles de Benítez y Ortigosa. Y terminó descontando a la jugadora Mancilla del esportivo italiano. Y ahora lo único que queda es esperar a la vuelta. El día sábado o domingo. En el cual se define esta llave. En donde Argentina de Merlo va ahora a recibir de local italiano. Y ver qué pasa a la siguiente fase. Donde despegan Vélez y Tigre. Mandamos un saludo para toda la gente que nos siguió en la transmisión. Gracias a Maxi Marazo y a toda la gente de Diario de la Futbolista por la producción de esta transmisión. Y espero que nos sigan viendo en demás transmisiones que vamos a tener con Diario de la Futbolista y Fútbol Femenino en Vivo. Muchas gracias para todos. Feteja Argentino de Merlo y nosotros nos vamos en esta transmisión en Ciudad de Vita. Termina la jornada de fútbol en la primera C. Y felicitar a todas las chicas que a pesar de los impedimentos por la pandemia. Se pusieron en la camiseta de sus clubes y se pusieron a rodar la pelota. En un nuevo capítulo de fútbol femenino que lo viviste en Diario de la Futbolista. ¡Gracias!